Aunque los números han mejorado con el paso de los años y el séptimo nivel ya no es un sinónimo de deserción escolar con altos porcentajes como lo era años atrás, todavía hay estadísticas que hacen que en los centros educativos tengan que trabajar este aspecto. Tal es el caso del Liceo Unesco, donde cerca de 300 estudiantes cursan este nivel durante el 2017. En realidad el estudiante tiende a mantenerse más en los centros educativos. De cualquier manera nosotros nos abocamos a tener programas, en este caso preventivos, para evitar lo que es la deserción. Nosotros tenemos algunos proyectos más bien que nos ayudan a que el estudiante se mantenga en el centro educativo. Analizamos casi individualmente al estudiante para efectos de determinar si tiene algún tipo de dificultad económica o algún problema que le esté afectando para efectos de su permanencia acá en el centro educativo. La idea en el Liceo Unesco es que si un estudiante ingresa en febrero, termine en diciembre el curso lectivo. Desde la dirección de este colegio aceptan que séptimo tiene sus complicaciones para los estudiantes. Sí, actuamos inmediatamente. Sí, tratamos de que la población que ingresa en febrero, pues prácticamente sea la que salga en el mes de diciembre y que tengamos siempre unas buenas promociones en cada uno de los niveles y especialmente en séptimo. Séptimo sí es difícil, es uno de los niveles más difíciles en cuanto a lo que es la permanencia del estudiante. Por el asunto de lo que es el paso de la escuela al colegio, siempre es una situación que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente. De hecho, tenemos algunos proyectos entre las escuelas del circuito primero y los centros educativos de secundaria para efectos de que no exista tanto de fase. Uno de los puntos que hay que trabajar es que no se sienta tanto el cambio desde sexto a séptimo año. Digamos en algunas de las situaciones en cuanto a lo que es el estudio, que ellos no sientan en este caso el cambio tan radical que es lo que es el paso de la escuela al colegio. Y sinceramente hemos logrado, hemos logrado bastante éxito en ese trabajo. Siempre es muy importante trabajar lo que es la disciplina, fundamentalmente, el asunto de la responsabilidad, el interés, la actitud del estudiante y sobre todo me parece muy importante lo que es crear una cultura institucional. A nosotros nos abocamos. El amor a la institución es otro punto que se intenta aplicar en el Liceo Unesco. Todos los años, desde los estudiantes que ingresan a séptimo, de crearles esa cultura institucional, un amor por la institución en la cual se encuentran. Creo que es una de las cosas más importantes que debe hacer todo centro educativo, de que el estudiante se sienta a gusto donde se encuentre y que eso ayudará de gran forma, en este caso, de que el estudiante sienta amor por la institución donde se encuentra y que también, pues, ayude a su permanencia en el centro educativo. Es un asunto de actitud, un asunto de interés que tenemos que ir inculcando en el estudiante para que una vez finalizado el curso lectivo, el muchacho tenga éxito. Tenga éxito en todo lo que corresponde a la parte académica y tenga éxito también en su formación como persona. En este centro educativo de San Isidro del General se reúnen cerca de 1.400 estudiantes en los diversos niveles.